Estáticamente, la KTM 390 Duke cuenta con las opciones de color Signature Electronic Orange y Atlantic Blue, con spoilers del depósito más largos, dotados de prominentes tomas de aire, paneles del radiador más grandes y luces diurnas LED. El motor monocilíndrico LC4C, de 399 centímetros cúbicos, es totalmente nuevo. No solo es más ligero y potente que la generación anterior, sino que también aporta compatibilidad con la normativa Euro 5 Plus, toda una referencia para el Carnet A2. En la parte ciclo, destaca un nuevo diseño de chasis compuesto por un bastidor multitubular de acero principal y un subchasis de aluminio que mejora el comportamiento dinámico al aumentar la rigidez torsional. En este sentido, también mejora la agilidad y la respuesta del chasis con un mayor control y estabilidad. Otro detalle importante es la menor altura del asiento para permitir una mayor accesibilidad sin comprometer, por ello, la estabilidad ni el comportamiento. En cuanto a electrónica y seguridad, la KTM KT 390 Duke incorpora de serie la última versión de la ABS Supermoto con modos, instrumentación de 5 pulgadas y conectividad para smartphone, con la posibilidad de montar un asistente de cambio o quickshifter más como opción. En la suspensión de la 390 Duke emerge una horquilla WP Apex con barras de 43 mm con ajuste de 5 clics en extensión y comprensión y un amortiguador trasero regulable en extensión y precarga de muelle para ajustar el funcionamiento a las necesidades del usuario. La nueva instrumentación TFT de 5 pulgadas permite visualizar los modos de pilotaje seleccionados. El ajuste por defecto es el modo Street, con el modo Rain, como su nombre indica, adecuado en condiciones climatológicas adversas. Cabe destacar un modo de visualización llamado Track, disponible por primera vez en la KTM 390 Duke y ofrece una visualización ampliada del RPM, control de salida e incluso un lap timer. La información no imprescindible queda reducida al mínimo en esta motocicleta.